¡Hey! ¿Qué pasa, terrícolas, internautas? El día de hoy nos encontramos justo en el corazón de Tijuana, Baja California, que es una de las fronteras más visitadas a nivel mundial. Además de ser un lugar popular, pues aquí nació Javier Batis, se creó la ensalada César y también fue donde mataron a Colosio. Así que en estas aventuras estaremos explorando esta bellísima ciudad. Acompáñenme, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Fue el 11 de julio de 1889 que se fundó esta ciudad. Su nombre deriva de la contracción de la palabra tía y el nombre Juana, pues este territorio era un rancho propiedad de la tía Juana a inicios del siglo XIX. Pero fue hasta 1953 que se creó el estado de Baja California y con esto Tijuana pasó a ser uno de los municipios más importantes del estado. Y a pesar de que esta tierra de oportunidades se ha convertido en un campo de batalla, hoy sus habitantes siguen en pie, luchando día a día para llevar una mejor vida. Y así es Terricola, si ustedes andan por acá, sin duda tienen que visitar el Centro Cultural de Tijuana, pues es uno de los museos más completos donde podremos conocer un poco más de la historia y algunas otras curiosidades. Yo ya estoy muy emocionado, ¡acompáñenme! ¡A su máquina! ¡Pero qué es esto! ¡Miren el tamaño de este huesote! No puedo creerlo, ha de medir unos 3, 4 metros. La mandíbula de una ballena. ¡Wow! ¡Qué cosa! Estaba muy impresionante. ¡Wow! No puedo creerlo. Esto es un cráneo de ballena. Se ve gigante. Como cuánto medirá. Mide más que nosotros. El puro cráneo. Vean esto. ¡Wow! Y chéquense por acá tenemos uno de los armamentos más letales de su tiempo, que es una bayoneta, que fueron creadas y diseñadas en Francia. Estas tenían la posibilidad de disparar y a la vez poder picar a tu contrincante con esta arma. Lo cual lo hizo bastante letal en su época. ¡Wow! ¡Wow! ¡Te voy a jodas! ¡Chéquense esto! Es una bandera original pintada a mano de la época jugadista. Más o menos alrededor de 1858. Podemos ver que tiene detalles increíbles como estas flores por acá. Se ve que estaba pintado con óleo. Una de las primeras banderas que se hicieron con el escudo nacional. Es algo impresionante. Bueno, ya que salimos de esa increíble exposición, por la parte de atrás tenemos un jardín botánico con una gran variedad de plantas. Y además tenemos la recreación de esculturas prehispánicas que nos recuerdan a nuestros ancestros mexicanos. Lo cual lo hace un lugar hermoso, un lugar increíble al que sin duda tienen que venir. Y ya después del museito venimos aquí al Mercado Hidalgo, que es uno de los mercados más típicos y tradicionales de Tijuana. Y bueno, te recodas, ahora ya estamos en la Avenida Revolución, que es la avenida más popular. La avenida principal aquí, miren. De fondo tenemos el arco, el corazón de Tijuana. Y ahorita estamos en viernes, viernes por la tarde. Un ambiente bastante, bastante bueno, eh. Ahorita musiquita en vivo. En la nochecita seguro se va a poner mejor. Pero vamos a disfrutarlo. ¡Oh la madre terrícola! ¿Ustedes habían visto el mezcal de serpiente? Y es que dicen que así le da el toque especial. ¡Wow! Se ve bastante exótico, ¿no creen? Chéquense por acá, creo que están exhibiendo unos autos de lujo. De California, miren. Están chingones. Vean nomás este carrazo. ¡Oh su madre! ¡Tú penas! Yo la verdad no sé mucho de carros, pero... Cualquiera podría darse cuenta que esto es un carrazo, eh. ¡Wow! Chéquense este carrazo, ¿ese sí lo tendrías tú, Ita? Sí. A ver, déjame... Hasta combina con tus gafas. A ver, súbete, Ayita. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Ah! 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 Y al igual que en el Centro Cultural Tijuana, en este pasillo Revolución, podemos encontrar esculturas prehispánicas en toda la avenida de diferentes esculturas, tolteca, mexica, azteca, es algo muy bonito de eso. De verdad. Y bueno, Terry Colas, para los que gustan de algo más alternativo, tenemos el Pasaje Rodríguez, que tiene una gran variedad de tiendas de ropa de gran calidad, artesanías y muchas otras cosas más. ¡Vamos a explorar! Muy cerca de la Colonia Aeropuerto, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, nos encontramos con una escultura monumental que se ha transformado en un ícono de la ciudad de Tijuana. Me refiero ni más ni menos que a la mona de Tijuana, y es que de verdad es algo impresionante, cuando yo lo vi en fotografías no me imaginé la magnitud de este gran monumento, solo para que se den cuenta, miren me voy a acercar, yo me he ido a aproximadamente unos 78 y no le llego ni siquiera a la rodilla, vean su pie comparado con el mío, de verdad esto es algo titánico. Y para ponerlos un poquito en contexto, fue en 1989 cuando se iba a celebrar los 100 años de la fundación de Tijuana, que el artista escultor Armando Muñoz decidió poner un reto a sí mismo para construir una estatua monumental de 18 metros, que terminó siendo un ícono de la ciudad de Tijuana, fue gracias a que el interior de este es hueco, que logró crear dentro de este monumento su propia casa, de hecho desde el vientre hasta su pecho, podemos encontrar cuartos en los que estaba su estudio, la cocina, el baño, y de verdad sería alucinante, ¿a ustedes les gustaría vivir adentro de una escultura?, de hecho miren si le damos la vuelta por acá, podemos ver el acceso a las habitaciones, que pues tienen acceso desde esta casa, miren por acá tenemos, de hecho aquí está el baño, es simbólico porque justo donde está su trasero es donde está el baño, y es algo pues bastante bizarro. Y es que como les comentaba, esta escultura se ha transformado en todo un ícono de la ciudad de Tijuana, al grado que se han contado muchas historias y mitos alrededor del creador y de la persona que tomó como modelo, pues algunos dicen que era su esposa, otros dicen que era su amante, su novia, muchas, muchas historias que realmente tal vez no sabemos. Lo que si es verdaderamente simbólico e importante, es que si nos fijamos bien, la mona tiene la mano alzada, esta mano representa al estado de Baja California y lo demás de su cuerpo representa a la República Mexicana, lo cual es bastante simbólico, ¿no creen? Y algo que me gustaría comentarles Terry Colas, es que muchas personas antes de venir, me decían, nos decían que era un lugar peligroso, que en Tijuana no había mucho que ver, y la verdad es que lo estoy desmintiendo ahora que estamos, pues me ha sorprendido bastante, realmente es un lugar que me ha gustado mucho, la gente es muy cálida, además creo que los que dicen que no hay nada que ver están equivocados, pues aquí hay muchísima cultura, muy vasta, simplemente que está muy sumergida en el inconsciente de la gente, pues de las culturas que surgieron en Baja California y toda esta zona, poco se habla. Pero claro que no podemos tapar el sol con un dedo, pues Tijuana, vaya que ha sido un lugar marcado por la violencia, por la delincuencia, pero en este video queremos mostrarle otra cara de Tijuana, una cara que pocas veces vemos en las noticias, en los medios de comunicación, pues es que realmente las personas que andan por el buen camino, que no se juntan con ese tipo de personas, pueden disfrutar y ser felices tranquilamente aquí en Tijuana, pero para los que vayan por ese camino, ese será su destino. Oigan, y con este solazo yo ya me encuentro bien. ¡Lo Tijuana Style! Y aquí venimos con un invitado especial, Iker Eidan. ¿Quieres mandar un saludo, Iker? A todos nuestros amigos. Gracias. Bueno y ya salimos del acuario Aquí en el Centro Cultural Tijuana ¿Tú qué opinaste del acuario Iker? Pues bien, aunque no estamos en montaña ¿Te hubiera gustado ver Otros animales? ¿Qué opinan de este estilazo? Estilazo marciano Por estilo Tijuana, ¿verdad Iker? Andas bien alienígena Pues eso A veces Y bueno, viniendo de la carretera de Tijuana a Ciencenadas Se levanta una estructura colosal Que se llama el Castillo del Diablo De verdad es una arquitectura impresionante Que combina diferentes estilos Diferentes estilos como el medieval El gótico, arte co Y muchas otras cosas Aquí encontramos esculturas increíbles Además, lo que me parece muy interesante Es que no solo hablan del Diablo De lo satánico Porque incluso podemos ver una escultura de Buda Vemos ángeles Vemos demonios Es una mezcolancia muy interesante Lo que hace que este castillo Sea uno de los más visitados en esta carretera Y bueno, lamentablemente En esta ocasión No podremos entrar al Castillo del Diablo Pues me comentan Que hasta que pase todo lo de la pandemia Podrá haber acceso a este lugar Que será abierto al público Sin duda sería increíble entrar Pero pues les podremos mostrar Solo desde afuera Aquí tenemos al nuevo camarón ¿O qué eres? Camarórico ¿Camarógrafo? Ajá, sí ¿Tú quieres ser el nuevo camarógrafo de David TV? Te seba la cámara Ya está grabando Son los ataúdes Son los ataúdes De todas las víctimas del Diablo Por aquí son Todo, todo, todos los asesinatos Digo, todos los que han muerto Todos los que han combatido Contra el poderoso y Diablo Pero esperemos que ya se acabe la pandemia Para entrar al Castillo del Diablo Y por ahí está la muerte La muerte Es lo que más odiamos en toda la vida Porque la muerte hizo Que los muriéramos a los 100 años O a los 103 años Y eso parece mucho espesoso Como si hubiera estado una persona ahí escondida Todo el tiempo en ese agujerillo Bueno y chéquense de ricodas Por acá tenemos la parte de atrás del castillo Que está pegadito a la orilla del mar Y por acá tenemos estas sirenas Resguardando la gran mansión Por allá arriba algunas vampiras Por allá tenemos unas cabezas alucinantes Un hombre que está devorando otros hombres Muchísimas estatuas muy simbólicas que hay aquí La verdad es una lástima Que no podamos entrar para mostrarles Pero seguramente en otro video Vamos a hacer este especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video